Bueno, luego volveremos a hablar un poquito de Catina, porque también han enviado bastantes preguntas. Por aquí tengo otra de Angeli para María Valverde. En una entrevista, Mario afirmó que en ocasiones las personas asocian el personaje con la vida propia del actor. Es decir, si haces de niña buena con la gente, asume que eres una niña buena. ¿Esto es mortificante? A veces sí. Sí, sobre todo porque las apariencias engañan y sobre todo que a veces con los personajes tú les puedes aportar, pero a veces ellos también te aportan. Entonces, no sé, a veces es un poco malo porque si haces personajes como muy parecidos te pueden encasillar. Claro. Pero bueno, no dejas el trabajo y lo intentas hacer como actor diferente, pero no sé, es un poco delicado. Y cuando hiciste Madrid en 1987 te decían, mira, Bábico en José San Cristán. Sí. No, no me lo dijeron nunca, pero espero que no me lo digan nunca eso. Bueno, estamos aquí. Claro, no digo en el caso de Mario que es aún más bestia, porque yo creo que el trabajo de Mario está tan imbricado en su propio físico en él que la gente se cree que él de verdad es así. O sea, que es H, pero en realidad todo parte de un trabajo tan brutal que parece que al final el actor y el personaje se confunden, pero no tienen nada que ver, el actor y el personaje son muy distintos. O sea, que es una composición tan brutal que parece real, ¿sabes? Pero no tiene nada que ver con él. Sí que es verdad que igual el personaje más difícil, más diferente que hizo fue el de Fuga, ¿no? Y aquel personaje estuvo, estuvo, y fíjate que la gente lo sigue asociando con un poco con H, con ese chico duro. A mí en Fuga me parece que está maravilloso. Está increíble, está divertidísimo. A mí me parece que maneja los códigos de la comedia nerd muy bien y eso es muy difícil de hacer, porque yo me acuerdo que había gente que nos decía, pero es que es muy guapo, no puede hacer eso. Y yo te digo, ya, pues que estas películas las hacen actores guapos disfrazados de feos, es la gracia de la película, es un género, está hecho Ben Stiller, es un tío muy atractivo, o Gwen Wilson es un tío muy atractivo, ¿sabes? O sea, Luke Wilson igual, son actores que tienen esa capacidad, ¿no? Para hacer comedia desde el tío guapo y lo entendió muy bien y lo hizo muy bien, la verdad. Perdona que os corte, es que, claro, aquí la gente en Facebook quiere lo suyo y Laura dice que gracias por leer su pregunta, pero que por favor le mandéis un beso que se tiene que ir. Pues un beso, Laura. Hola, Laura, un beso. Bueno, ahora que estamos hablando de Mario, Mario en fuga, Mario en tres metros, en los hombres de Paco, el barco, ¿es Mario Casas tu actor fetiche? Claro. Esta pregunta no me la han hecho nunca. Es un muso. Es mi muso total, sí, sí, bueno, por una cuestión básica de todas las veces que hemos trabajado juntos, la verdad. Pero es que además, me lo han preguntado un montón últimamente, y es que yo en esta peli es la peli en la que más comemos hemos trabajado, y es ahora en el momento en el que me apetece trabajar más con él, fíjate. O sea, que no, no, bueno, a lo mejor él te dice que está hasta las narices, pero yo estoy, yo me siento en un momento en el que la comunicación ya es tan natural que no nos cuesta ningún trabajo, ¿sabes? Hacer la peli, a veces pecamos de exceso de confianza los dos, pero bueno, porque nos conocemos muy bien, pero para mí trabajar con él es muy fácil. Nosotros que somos periodistas y os vemos desde fuera, la verdad es que es difícil encontrar un equipo que se vea tan amigos y tan unidos como vosotros. Nosotros estáis, que os lleváis fenomenal todos y se os nota muchísimo en las entrevistas todos lo bien que os lleváis. ¡Qué guau, qué guau! Te voy a decir una cosa, y Mario, o sea, siempre que le preguntan, bueno, ¿y qué tal con Fer? O sea, maravillas, solo sabe decir maravillas de ti. Bueno, lo agradezco mucho la verdad, pero no, sí, nos queremos mucho la verdad. Es que para nosotros tres metros, bueno, ya con Mario había trabajado antes, pero tres metros es como la piedra angular de todo, ¿no? La película establece un vínculo muy especial entre Mario y yo y que trasciende la película y lo profesional y es una relación básicamente de amistad, ¿no? Y yo creo que se mantendrá en el tiempo, espero. Bueno, a todos los que estáis en Facebook, todos los que estáis en Facebook en casa, todos estáis pidiendo saludos, porfa, esperamos al final del videoencuentro, si os parece, para los saludos, enviándonos preguntas que están aquí para eso, para charlar con todos vosotros, ¿os parece? Continúo, ya cerramos el tema de Babi, preguntando, Joyce Guerra, desde Perú, pregunta, respecto a unas declaraciones que hiciste ayer en la Premier. Te das cuenta que es que siguen por todos los lados, ¿eh? Se estudian todo, todo lo que hacéis. Dice, María, ¿qué quieres decir con que hicieron una Babi perfecta para ti? Bueno, pues porque básicamente Fernando y Ramón Salazar escribieron una Babi perfecta para la Babi que se quedó en Tres metros sobre el cielo, no la que estaba escrita en los libros de Federico Mocchia. Entonces, para mí eso fue un regalo porque yo, como a todos mis personajes, les quiero y para mí son como hijos. Entonces, poder tener la oportunidad de seguir cuidando a ese pequeño hijito y teniendo ese peso y ese conflicto interno, pues para mí era un regalo como actriz. Entonces, por eso digo lo de que está perfecta hecha para mí. Laura, para los dos, ¿qué es lo que más os gusta del personaje de Babi? A mí lo que más me gusta del personaje de Babi es la capacidad que tiene para ser honesta con lo que cree que tiene que hacer en las dos películas. Sí, la sinceridad. Me parece que es una tía honesta, sincera. En la primera el brillo de la inocencia que tiene y en esta segunda me enamora la cosa doliente, el dolor que arrastra, pero de una manera muy digna. Me parece que le ha pasado la vida por encima al personaje. Y eso como director me gusta. Como cualidad del personaje, como cualidad de como persona es lo que te digo, es la honestidad, la honestidad consigo misma. A veces es una tipa muy honesta, me gusta mucho. Es que es verdad que además se la ve en esta segunda parte como más fuerte, ¿no? Con todo eso que tú has dicho, que le ha pasado por encima y se convierte un poco, creo que me lo decías tú ayer, que se ha tenido que convertir en madre, en madre de su propia madre. Sí, y es muy curioso porque, no quiero contar nada de la película, pero está honesto el personaje que incluso tuvimos que ir durante el rodaje y los enseñaros variando cosas del guión para ser honestos con el personaje. Y fuimos haciendo pequeñas variaciones, sobre todo en el final, porque de repente nos dimos cuenta María y yo que había una serie de cosas que el personaje tenía que decir de una manera concreta y que tenían que ser así. Y eso no estaba escrito así. Bueno, si tú tuvieras que quedarte con algo de Babi, ¿con qué te quedarías? Ay, yo con todo. Con los vestidos. Con los vestidos. Sí, ¿verdad? Barbie, Babi. No, la verdad que Babi, hijo, me ha dado tanto desde la primera hasta esta segunda, que es que es verdad, la honestidad es lo que prima de ella y que es fiel a sus sentimientos y no engaña a nadie. O sea, a veces me dicen, es que Babi es muy egoísta. Y digo, no, digo, yo creo que habría que también ponerse en el lugar de ella y de realmente qué es lo que uno hubiera hecho en su lugar. Entonces, bueno, yo creo que es bastante, se mantiene bastante en su sitio y entiende y creo que se pone en el lugar del otro. David Poyatos pregunta por Facebook. María, ¿la escena más difícil? ¿De Tengo ganas de ti? Sí. Si quieres luego nos dices la de tres. Es que para mí fueron todas difíciles. Yo creo que la más difícil es la que en el coche con H. Es bastante doliente. Entonces, no sé, esa es como la más complicada. Sí, nos quedamos, compramos. Vale. Compramos. Ana Espinosa para Fernando. Me gustaría saber en qué momento saltó esa chispa que te hizo embarcarte en Tres metros sobre el cielo. Pues cuando lo leí la novela, en realidad, pensé, me parece que no había pelis de ese género en España y me enamoraron los dos personajes protagonistas y pensé que hay una historia de amor ahí de las que detrás tienes y de las que quedan. No sé, lo vi claro y enseguida que Mario leyó la novela porque yo lo primero que hice fue llamarle a él y decirle, léetelo, a ver qué te parece. Y vi su reacción, que se quedó como ahí súper enganchado al personaje ya. Era como que se leyó el uno, se leyó el dos, se leyó todo y ya luego cuando, el día que hicimos la prueba con María y Mario, a los tres minutos de empezar la prueba con ellos dos, ya fue como, pues ya está la película. Bueno. Eso pasa, de repente te das cuenta de que ya tienes la película entera, aunque no hayas empezado ni a rodarla. Y eso pasa pocas veces. Bueno, sí que es verdad que Irene García, que era la siguiente pregunta, preguntaba que cómo habías pensado en María y Mario, pero ya tienes la respuesta. No, es que a veces hay actores que parece que no les gusta que digas, pues cuando hicieron la prueba y no sé qué, me parece muy bonito, hay que hacer pruebas para los personajes. Absolutamente. Porque, o sea, hay que decirte, no fue, ah, María, evidentemente conocí a María, no solo la conocía, ya lo sabes, sino que admiraba mucho su trabajo, pero yo quería, yo siempre quería ver a los actores en prueba haciendo sus personajes, pero es que la prueba duró muy poco porque enseguida, 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 enseguida funcionó. Lo que hizo fue un montón de preguntas, es muy preguntona, las pruebas.